El 0,001% de jugadores hacen esto en Remusichua o lo que nos pone nuestro compañero Jagger Abajo en la edición tendréis el vídeo original y el canal de este chaval, de este gran hombre Y nada, lo he dicho, no me entretengo más Hoy estamos con un nuevo reaccionando Mañana, estaros atentos a mi Twitter Si no me has seguido en Twitter, te lo dejo también abajo en la edición para que me siga Porque mañana doy una noticia bastante especial y que a muchos de vosotros os va a gustar mucho Así que lo he dicho, no me entretengo más Y vamos a darle calla a Let's Go ¡Venga, va! Solo el 1% de jugadores hacen esto en Remusichua Atentos, eh A ver qué hace A ver Vale, está en el mapa de avión Está con una pipa, con la... Con un revólver Vale Bien Le falla un tiro Le falla el otro No me digas que me te... Ah ¿Cómo? ¿Cómo? No me quites el volumen, me cago en mi... Vale, un tiro fallido Vale, otro tiro fallido Like Suscripción Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós No, chavales No, chavales Escúchame Lo había visto yo ya antes Y es una maldita pasada Quiero decir What the fuck? ¿En serio? Vamos a ver esto Solo me había visto yo en el anterior clip ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Claro! Se ha tirado el chute La finca La ha tirado En ese momento En ese justo momento La ha tirado La cabina Y con el chute Que se ha tirado Ella misma Se acaba de levantar ¡Hostia! ¿Pero por qué tiene tanta suerte, tío? Le ha dicho Vale Le ha dicho Que le va a salir Un Black Ice Para As ¿Vale? No sé si es para la M4 O la G36 Supongo que será Para la M4 Vamos a ver Dice que por qué lloras, ¿no? Cry es llorar ¡Wow! ¡Hostia! El pavo le ha dicho ¡Claro! El pavo le ha dicho Vale Te va a salir Un Black Ice Para As Y le sale el puto Black Ice Para As, tío ¡Wow! ¡Hostia! Vaya tela, tío ¡La M4! ¡Venga! ¡Sigamos! ¡Sigamos! A ver Vale La trampa invencible Esto es por la conexión, creo, ¿no? Ah, pues no Porque el juego le apetece Que no se rompa la trampa Vale Buena Vale Pues la verdad Pues la verdad es que está perfecto ¿No? Vale Pues muy bien la cosa ¿O qué? ¿Qué? ¿Te vas a morir, amigo? ¿What the fuck? Eso es un bug Eso Sí que es cierto que ha pasado ya ¿Eh? ¡Mira los cinco reclutas, tú! Ahí fuera La otra No ¡Wow! ¡What! ¡Tío! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Lama! ¡Wow! ¡Sigue estando esto en el juego! ¡En serio! ¡Wow! ¡Esto me acordaba yo En el inicio del juego Que se hacía El vault este, ¿sabes? ¡Wow! Vale, tela Vamos a ver ¡Uno versus cinco! Situación de clash De fusano ¡Ay, qué bien! ¡Wow! ¡Qué huevos, eh! ¡Qué huevos, eh! ¡Wow! ¡Qué huevos, eh! Hay que tener Te lo digo ¡Lamao! ¡Qué huevos hay que tener, te! ¡Oh, fuck! También te digo Yo lo que hubiese hecho Yo lo que hubiese hecho Hubiese matado a la Libby rápido Y me hubiese cargado El que estaba plantando, eh No sé, eh Pero yo hubiese hecho eso Cien por cien, además A lo mejor me matan, eh Pero vamos ¿Bueno? ¡Uf! ¡Oh! ¡Guau! ¡Cómo lo ha escuchado En el último momento! ¡Dios! ¡Pafá! ¡Oh! 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 Impresionante Impresionante Pues está perfecto la cosa Vale ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Tío! En verdad En verdad ¡Qué bien lo ha hecho! ¿Qué va a esa? ¿Te van a defusar por ahí, amigo? ¿O qué? Literalmente Yo creo que te podrían defusar desde allí, eh ¿Qué por un defensor? ¿Qué se va a comer la Claymore? Dime que se come la Claymore ¡Por Dios! Dime que se come la Claymore Dime que se come la Claymore ¡No! ¡Hostia! ¡Qué se la come, tío! ¡No! ¡No! ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela! ¡Vamos a ver! Impresionante, eh La verdad que sí ¡Tío! La gente no tiene ojos ¿Qué pasa, tío? ¡No! Vamos a ver este Glav ¡Oh! Bueno, pues la verdad que está muy bien, ¿no? ¡Es de Maverick, tío! ¡Está más bugeado que... ¡Buah! ¡Eh! ¡Escúchame! Llevaré como... ¡Buah! ¿Cuánto tiempo llevaré Sin jugar en el mapa de... De avión, tío? ¡Dios! El mapa de avión, chaval ¿Cuánto tiempo sin jugarlo y sin... ¡Dios! Y sin echar una partida, tío ¡La mano! ¡Hostia! Me están llamando Valencia Bueno, pues la verdad es que está muy bien, amigo ¡Amigo, que estoy llamando, amigo! Pero sigamos Sí Madre mía, las 13 y 14 ¿Vos vives o no? ¡La 13 y 14! ¡Para, qué sentido! ¡Llega, leaga! ¡Il es... ¡Llega, leaga! ¡Yo estoy... ¡Llegrate! ¡Il es ultra nul! ¡Vamos a ver, la cosa! ¡Ohh! ¡Si vous le ruche de la! ¡Il es hard, les gars! ¡Tú практически! ¡Si es todo! ¡ité de galerre! ¡Suscríbete! ¡Que malo que se da! ¡Y l'abandonné! ¡Y l'abandonné! ¡Y l'abandonné! ¡Y l'abandonné! ¡Que malo que se da! Hostia Que malo que es tío Vamos a ver a este pavo A ver que hace No tengo que decir chavales Que un like, una suscripción se agradece A muerte eh, gracias por el apoyo Señor de sus amo ¿Vale? Que dice Que no cree que le metan un T4 Pues toma Creo que ha dicho que no cree que le metan un T4 Pues venga, ha chaltado por hablar amigo Vamos a ver a Fabian Madre mía, Fabian Fabian, por Dios, eh No No What Vaya chetada, tío Vaya pavo Maldito enfermo, bro Joder Vamos a ver Oh Es aber schnell unterwegs Uncanto holt 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 Toma 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 Hostia le ha pegado Ese pavo va volando, no? El pavo ese va flying, no? Toma Uy Uno versus uno, eh Uno versus uno, eh El último clip del día, eh Chavales El último clip del vídeo, eh ¿Quién crees que se la saca? O ¿Quién crees que gana? ¿La AS o el lesión? Yo digo, a ver Lógicamente tiene más probabilidad que se la haga la AS Porque si estamos viendo este clip es como Mejor jugada contra, ¿sabes? Pero yo confío en el lesión, eh Yo confío en el lesión, eh A muerte Confío en el lesión, a muerte, eh Pues la verdad es que La verdad es que me han pegado una hostia Me han pegado una hostia Chavales No hay mucho más que comentar Gracias por estar un día más Os quiero, os amo Y nos vemos en el próximo vídeo directo Chavales Venga, adiós Nos vemos Venga